Yepa, que tal, hostia, que tal, hostia, que tal, hostias es tu hijo, joder, esta fuerte, hostia, que tal, que veo que las pistas mayores de Valdellón no lo que era, no, no, el primer sim, ahí, ahí, jugando la camiseta, metale, metale ahí, esprinta, esprinta, vamos ahí, 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 posca la idea, salga Miquel, ahí, esa postura endurela, experimentado corredor, montañés, uno de toda la vida. Venga ahí, el destino. Agüita. 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 Tzende, atreta fuerte. Ahí, Miquel, ahí, cómo estudia el recorrido, cómo se lo mira. el río de caña, una bajadita buena, cuidadín, cuidadín aquí comienza otra parte del descenso el río de caña, un río de caña, un río de caña un río de caña, un río de caña, un río de caña con la que ha caído está medio vacío vacío, vacío, lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien esta es la franja esta que yo subía por arriba es bien, este solito vamos a ir, vamos a ir bajamos y encontramos la pista de subida vamos a ir, vamos a ir 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 Se puede bajar la escalera Es fácil Buena, buena, buena Sí señor, culo para atrás Es fácil, de verdad A ver si cuando viene cantando Si vas demasiado espacio para que te hayan Está muy limpio, pero sigue habiendo muchas piedras Qué buena currita, eh Venga, Mikel Uno, dos, dos Ay, 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 culo para atrás Qué bueno, Mikel ahí, sí señor Fácil ahí El culo para atrás Echa el culo para atrás Agacha la cabeza Bien Es una agachada cabeza y echa el culo para atrás Vamos a ver Colorado Blanco No, no No, no No, no No, no No, no No, no Es un contento Sí, ya he venido, ya he venido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No era bueno de los vídeos tan guapos siempre. Sí, los miras, miras. Es para recordar los viejos tiempos, ¿sabes? Recordar los viejos tiempos, ¿sabes? ¿Cómo te lo habéis hecho, Fidel? ¡Cuidado! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Ey, ey! ¡Salud! ¡Venga! ¡Estáis quedando retratados, eh! ¡Salud! Esto no se lo ha enseñado a mi mujer, esto. ¡No, no! ¡Bien! ¡Grábalo! Si te vas a caer avisa A los vidrios de primera Vale Que me caigo